Hola a todos, empezamos hoy el campeonato de vitros y ya nos ha dado el coche. Vale, lo tenemos, Ford GT del 2017, N700, para matarse. Vale, lo tenemos, Ford GT del 2017. Vale, lo tenemos, Ford GT del 2017. No sé cómo irá este coche, así que será una aventura ir con él. Vamos a ver qué tal va. Vamos a ver. 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 complicada de manejar. Vamos a ver si abrieron sala. Ya tenemos sala, así que vamos a unirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues me voy al audio con estos señores, que parece que no os molesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me hagas tres curvas! ¡No me hagas tres curvas! Me ha rido algo, sí. ¿Va a hacer la hostia? La hostia. Voy a ver lo que van a hacer en dos minutos. Va a ser la polla en cebolla. Menuda mierda de coche. ¡Ah, chavales! Que no se me olvide. ¿Os acordáis el otro día con la carrera de exhibición? ¿Que me iba mal el acelerador? Sí, me acuerdo bastante. ¿Sabes qué era? No, no, no. ¿Sabes qué era? Era el puto mando que estaba un poquito el gatillo pisado. ¡No jodas! Y me di cuenta después. No quise decir nada, ¿sabes? No, porque habrías echado un poco la resencia. Claro, tío. Y digo, hostia, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y eso que quito el mando. Y digo, vale. Y donde lo deja apoyado. Claro, como tengo el gatillo muy gastado, de nada se pulsa. Pues eso. Pues eso. Cagada de las buenas, ¿sabes? Es que de dónde no hay. No podía ni frenar el coche y yo ahí. Pues aguanté toda la carrera. Tío, vitro, cariño. Yo me tenía que comprar el puto coche. Yo creo que me lo regalaron de coche diario, porque lo tenía. Yo tenía que gastar 550.000. Con putas vitros. ¿Cuánto? ¿Qué? 250.000? ¡Para cero una con ocho! ¡Para cero una con ocho! ¡Para cero una con ocho! Oye, ¿y dónde hace el director vitros, tío? Por el canal de Twitch. El canal nuevo de Club Monomarca sin Racing. Efectivamente. Pero sigue siendo el mismo canal. O sea, simplemente ha cambiado el nombre. No, no. Porque tiene otro de vitros. No, el tiene dos. El tiene el de vitros malo y luego este que es el que retransmite las carreras. Ah, Club Monomarca sin Racing, ¿no? Se llama entonces. Hostia, tengo un buguyou, ¿eh? No me sale el coche. Hostia, Antoine, pues, puso deportivos duros, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. ¿Uno más tiene bug o sé yo que estoy gilipollas? Eh... Pues ahora lo veremos. Eh... Bug, sí. Sí. Acabo de estampar contra el pit de no sé quién. Acabo de hacer un rip mecánicos. Bueno, pues algo... Oye, Josemano, ¿entra? Ese sí que están bugueados. Hostia, el otro día es la que se ve que lío. Madre mía, ¿no? Escucha, se ha enterado a España ya de eso, eh. Es que... No he visto en la sala en la que lío el solo, tío. El otro día tenía un coche en su bug, ¿eh? Eso hay que decirlo. Todo. No, pero si... No decimos... Lo siguiente. Pero no, pero no. Se hizo Rob y ahora va. ¿Sí? Pues ya está claro. Pues ya está claro que ha sido. Pues sí. Hostia, empieza... Aga, aga, aga. Lompa y Rob. ¿Esto es cual entonces? Si no? Sí. ¿Empieza Rob con... Con los problemas ya? Sí. Sí. Pero, pero... A mí me dijo que... Que cambió... El route, que no sé qué hostias. Ha febrado mucho. Entonces yo me quedé... Ah, no te lo he contado, Juan. La semana que viene me pongo pirócticas y cintomeras. Bueno, a mí tampoco me deja juntar tu vida, ¿sabes? Ha flipado, eh. Uy, puta. Uy, chaval. Pues sí que ha puesto lo duro, sí. Pues esto es reclamable, eh. Uy, que no ha frenado. No ha frenado. No ha frenado. No ha frenado. Esto da miedo, eh. O sea, esto da puta miedo, eh. Esto no gira, con blando. ¿Cómo que va blando? O sea, con duro. Ah, tengo joder, no joder. Uy, ¿te ha penalizado? ¿Te ha penalizado? ¿Por qué? Eh, no. No... Para mí. Mira, sí. Yo llevo trasero. Ahí va, santuado. Como no, ¿estas viendo? Ah, está hacia atrás. Esto va a ser... No lo deje, Ja. No me entra, tío, el puto coche en turba. Yepa. En freakin creative. Es que lo he intentado artístico. Yo creo que lo han puesto blando... No sé ni por qué no lleva competiciones, pero la verdad. son duros el coche debería llevar o blandos deportivos o competición duros pero si esto pero si es que va que va que van acabo de encontrar la frenada básicamente 300 metros antes hay que ahorrar mucho en oro siguiente ya ves buen detalle no gira no gira no gira monchi esto no gira está monchi aquí no si estamos en directo por si lo sabes esto no gira estoy delante tuya pero claro te puedo joder la vuelta fácilmente piensa que aquí creo que referencia no tenemos nadie no bueno yo frena ya y parece que bastante bien se puede frenar un poco más tarde pero no muchos ahora mismo estamos de testeo cuidado mirá ya que voy solito yo deslizando para atrás y junto poco que pase no apures la frenada que yo voy detrás ya ya esto es nada me ha costado en la puta vida esto es una mierda eh ponchi tira que me vas frenando por eso tiro y me voy claro quien viene más me aparto me aparto pasar donde hacen actúan de fustiño en la marca de la marca puede hacer un pelín más tarde pero un pelín de nada sí sí pero un pelín de calvo sí vamos joder está justísimo bueno si no me voy a tocar voy a frenar antes y todo en carrera no me quiero no me quiero esto es una mierda esto es como se espliega el puto alerón no pero ahora no me importa muchísimo el alerón claro ya es eh no me importa yo no me importa ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Me fui largo! ¡Va a ser slow! ¿Vas como está ahí, Antoine? ¡Uff! ¡Voy! ¡Me confundí casi! ¡Te me pongo la jornada! ¡Voy, voy, voy! Pero... No, no me estoy... Me estoy cogiendo a gustillo, macho Yo voy para vos, eh, o sea que no... Creo que es duro Ah, bueno, que ahora sí por va a ser... ¿Se puede entrar a vos con pausa? No, no El poder puedes hacerlo, nadie te lo va a impedir Pero... Pero, normalmente... ¡Joder! Voy en vuelta y ya no me queda gasolina para seguir, tío ¡Uff! Tienes dos opciones Lo tienes... ¡Joder! 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 Tienes dos vueltas en más de medio depósito ¡Hostia! Y lo que tardan en llenar, eh! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es de vos? Ah, ¿quién es? ¡Hola! Si yo al 10 años yo pregunto que quién es este, sabe Eh... Bueno... vamos a andar de turbo esto hablé cuánto era? 15 minutos? si, estoy allí voy a pasar la marca y se nota qué susto porque lo hay que hacer es muy difícil de empezar a hacer un bote ese es el bote hay un bote que hay un bote es muy difícil No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no la medusa de la que se ha escapado que cabrón pues nada esta carrera ha sido del ahorro pero ahorro brutal hombre yo ya de mano en la salida puse mapa 6 fui ahorrando toda la carrera o tirar tirar ya iris gastando cuando vi que estabais sacando mucho tiempo digo seguir tirando porque había un momento que me ha ido largo y digo esto no puede ser pues nada buena carrera por una vuelta por una vuelta de gasofa no podía hacer una parada empezamos bien la temporada ganando a los campeones como es antoine que sepas que venimos fuerte los principiantes no no nos lo has explicado ahorrar no voy a saber yo intentado la misma estrategia que tú pero es que no he podido se ha jurado tú has visto que estaba atrás tiene dicho vamos monchi como diciendo vamos a una parada si luego te vi entrar digo ostia como fue como fue gastando por una vuelta no pude hacer una parada os dejo que tengo que ir a la tortilla va vale que aproveche por una carrera que digo esto va a salir de puta madre mira pues nada chicos hasta aquí el directo de hoy y muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en la siguiente carrera adiós